Muy buenos días a todos, hoy es jueves 16 de diciembre de 2021, estamos en el curso de complejidad y optimización de programa de ingeniería de sistemas, semestre 2021-2. Les voy a contar lo que vamos a hacer hoy y luego empezamos a hacerlo. El profesor Robinson, se disculpa que no logra venir hoy, pero pues bueno, aquí estoy yo para cubrirle la espalda por el día de hoy. Les voy a contar qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana. En este momento voy a compartir mi pantalla. Entonces ahí están viendo el campus virtual, ¿cierto? Es el campus virtual del curso en modo estudiante. Entonces les quiero contar cositas aquí en actividades de evaluación. Ya hemos montado el proyecto final, el cual ustedes pueden bajar, leer. Si tenemos tiempo al final de la clase hoy, pues lo leemos juntos, pero pues les cuento ya está el proyecto final, se hace clic aquí, le da el proyecto y bueno, espero que lo veamos al final para ver si hay dudas y para que sepamos cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces eso primero, para quienes preguntaban por eso, eso ya está. Segundo, en las clases, pues estamos en la parte de transparencias, pues están los diapositivas que estamos utilizando. Ya las diapositivas, ahorita estamos en esta clase 9, que es la clase del simple, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Ya Robinson montó la clase 10 y la 11 aquí en el curso y ya les voy a contar al respecto. Entonces la clase 9, que es la del simplex, es en la que estamos, la que vamos a continuar hoy y con respecto a esa clase, entonces aquí vamos montando los videos de las clases que vamos haciendo, pero resulta que la clase de hoy, como Robinson no está, entonces hicimos unos videos previos a la clase para desarrollar la clase de hoy. Entonces ya en modo profesor, yo voy a ir habilitando el día de hoy, como vamos a funcionar hoy. Robinson no quería dejar de dar esta clase, pues yo voy a ir habilitando poco a poco unos videos que Robinson dejó, pero son muy corticos y muy fáciles de ver. Ya me los vi todos, entre otras cosas. Entonces yo voy a ir habilitando unos videos. Entonces, y la idea es que entonces nos damos un tiempo para que ustedes vayan viendo el video, por ejemplo, este primer video se llama Pasos del método simplex, repaso, y entonces él dejó un video sobre eso. Hola. Les pido, les pido que vayan al campus, lo vean, ese video dura cinco minutos, son las 10.09, entonces a las 10.14, entramos a hablar un poquito sobre el video, pero más que hablar sobre el video, a responder unas preguntas sobre el video, y que él dejó también un, él dejó también una actividad que se llama cuestionario autovaluación clase 9, y la idea es que a medida que vamos viendo los videos, vamos respondiendo las preguntas que hay allí, y si ustedes tienen alguna duda o quieren preguntarme a mí, pues vamos resolviendo, y así vamos avanzando en la clase de hoy. En esto nos vamos a demorar más de una hora porque los videos no son largos. La idea es resolver de que quede bien claro qué es el método simplex y cómo se aplica. Entonces los invito a que a partir de este momento entren al Pasos del método simplex, a ese video, y lo escuchen. En estos mismos cinco minutos, yo voy a ponerme el video yo aquí, pero sin sonido para ustedes, para que ustedes lo puedan ver allá, es que creo que es más fácil así, a que yo me ponga a transmitirlo para todos, porque el ancho de banda a todo mundo no es igual. Es más fácil que cada uno vea su video, lo vea a la velocidad que quiera, yo solamente los guía a esta velocidad, doble velocidad, y se oía muy bien, pero yo ya me es el tema, entonces ir tan rápido para mí puede ser mejor, pero para ustedes es mejor ir a la velocidad que Robinson va. Entonces los invito a que veamos el primer, el primer video del método simplex dejado por Robinson, y ya nos vemos para ver si tienen preguntas, cosas al respecto, y si no, ir a la auto evaluación. ¿Listo? 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 Gracias por ver el video.